Hola, buenas noches, hoy pensamos que no teníamos muchas cosas que hacer y dijimos, hoy sí hay que levantarnos tarde y luego, boom, tenemos un pedido de pan para entregar mañana, para todos los que preguntan que cómo va el pan, que si el pan, pero pues finalmente no hablamos diario de eso, porque es como decir, sí, entonces vino mi jefe y me pidió un reporte, bueno, pues, so what is going? Claro, pero pues el de hoy sí nos, sí nos complicó, porque no teníamos planeado eso y queríamos descansar un poquito, vamos a ir ahorita a grabar un video, nada, un video con alguien, no es nuestro video, y estamos trabajando en algo en el video sorpresa que les dijimos, entonces ahorita antes de salir de la casa, sí, estábamos trabajando en eso y está padre porque es algo que nunca hemos hecho, ni los que van a hacer el video con nosotros ni nosotros, es que nunca en la vida habíamos hecho algo así, ni pensamos que tendríamos el valor para hacerlo además, claro, así es que esperemos que quede chistoso y que les divierta, no es nada profesional, nada, es solo por diversión, sí, por hacer algo chistoso, diversión pura pajaritos, claro, si quieren pistas de lo que se trata este proyecto sorpresa, vayan a Instagram, arroba doble en Corea y a Snapchat y ahí pues a lo mejor van a adivinar qué vamos a hacer, es algo que toma mucho, no es nada más de llegar y grabar el video y ya, toma como mucho tiempo producirlo, trabajarlo y así mucho esfuerzo, sí, es nuestro video con más esfuerzo que le hemos puesto, así que esperemos que por lo menos les vaya a divertir mucho, sí, hemos llegado a uno de los lugares más concurridos de la ciudad, pues vamos a tener que ir a ver las ofertas. Por eso no nos gusta venir a Myeongdong a esta hora, está demasiado lleno. Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, no veo que para el presidente, no está nada más que los traes, sí, no está nada más que los traes, no está nada más que los traes, Gracias Gracias Paletas gratis Siempre se ponen super nerviosos para recortarnos algo Como si fuéramos muertes de algo Miren con quien venimos a grabar Hola Ya conoces a Tania de cuando hicimos el el Junao ese de mil millones de horas Vamos a grabar ahorita Vamos a grabar un video con Tania para su canal y vamos a grabar acerca de vamos a explicarles un poquito acerca de la comida callejera que venden aquí en Myeongchang Pero hay mucha gente demasiada gente el día de hoy No pressure, look at this Este se ve muy seco chavo Aquí está nuestro amor bebés queridos elotes maíz, mazorca como sea que le llamen y estas que son mis amadas ¿Cómo se llaman estas castañas? Castañas Ya va a empezar la época en que se la hice todo el mundo ¡Cómprame castañas! ¡Cómprame castañas! ¿Sí o no señor? Castañas, castañas siempre La siempre quiere castañas ¿Sí o no? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? Gracias Diana siempre coqueteando con los señores Bienvenido a Korea Gracias ¿Dónde vienes? Sí Diana siempre coqueteando con los señores Como el chef ya pasó dijo un señor ¿Y cómo es eso? ¿Qué es esto? No Ah, chapsalmandu 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 ¿Qué? Chapsalmandu Ay, se ve rico su... su... este, su chón ¿Verdad? Ay, Gemun Sí, mira tiene camarones No, no, no No, no No No, no No, no No, no No, no No, no ¿Quieres? No Soy de Peredo. ¿Verdad que sí? Ella no le gusta. Aquí está aquí dos al pastor. Aquí está aquí dos al pastor. Aquí hay salchichas con con masa y papas. Es la mejor combinación que puede existir. Verdad? $10,000. En México tenemos estas, ¿no? ¿Son iguales o no? Sí. Yo no sabía que en México había. Un día la probamos en el video y dijeran que en México había. Las verías después de... Ah, miren, aquí hay tacos de salchicha. Uy, ¿con arroz? No les miento, miren. Es como un taco de salchicha en hot dog. Ah, ese pan es como de crepa, ¿no? Sí, el pan de huevo es súper famoso. Sí, el pan de huevo es súper famoso. Thank you. Yo nunca probaron uno que era de churro. Ah, sí. Yo creo que este debe de caber mejor. Sí, yo también creo. Mira, le ponen mucho corn. Amamos el corn. Miren dónde terminamos. En un callejón, porque en todos lados hay mucha gente. Sí. Tenemos ahí toda nuestra comida. Onir está aquí, buscando. También estamos a encontrarnos. Están grabando ahí. Cosita, porque venimos... Ah, ya les dije, ¿no? Que es un video de comida. Me voy a poner aquí que tengo el fondo bien padre. Siento que hoy como que me veo muy rara, ¿no? Ah, porque me puse color rojo. Porque me puse el color rojo. Y me hice mi delineado, ¿lo ven? Pero me quedó chueco. Este me quedó más grande que este. Y hoy venimos a... Bueno, venimos a Myeongdong porque vamos a comer cosas de Myeongdong. Y después de aquí, Diana y yo vamos a ir a comprar unas cosas. Después Diana quiere ir a una galería, pero yo tengo... Yo me voy a ver con alguien más porque voy a ir a comer. Y... No voy a grabar a la persona. Porque es una amiga que... No queremos... O sea, que es muy privada. Entonces yo voy a ir a comer. Vamos a ir a comer patitas de pollo. Y les voy a enseñar solo las patitas de pollo. Y de paso, como voy a ir a Itaewon, voy a buscar al chef de Diana. Porque... Ya la voy a casar con ese chef. Creo que sí conviene. Esos señores están acaparando todas las sillas. Es decir, esa tiendita se ve chistosa, ¿no? Se ve como una cabañita rara. Es un poco gripienta, la verdad, de miedo. Pero está como un poco chistosa también. Na 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 na. Tengo una canción pegada. Y no la puedo dejar de cantar, o sea... Bueno, ya escucharon cuáles, pero... No la puedo dejar de cantar, no sé por qué. Esto es lo que vamos a comer. ¿Qué acabaron? Falta nada más el zunde. Este es el detrás de cámara de... Comida que dijera en Corea. Y dice, obviamente, valientemente, el zunde. Le tocó probar el zunde. Y a lo mejor no tiene como una pinta muy padre, porque, pues, se ve como café y negro y... Y ahí Tania ahí grabando profesionalmente. Estábamos platicando, estábamos echando el chisme con Tania, la verdad. Muy agujoso. Sí, pero... Pero, pues, vayan a ver su video cuando... Sí, cuando salga. Ya les dije mil veces que es de comida, ¿sí? ¿Cuándo va a salir? ¿Qué día es hoy? Este... El otro mes, yo creo que el otro mes no se va a salir. Ah, en noviembre, por ahí, esperen. El otro mes sale un video. Pónganle que para Navidad ya va a estar listo. Antes de Navidad está listo, sin duda alguna. Prometido. Prometido. Bueno, pues, ya cuando salga busquen a Tania en México. Ya voy a estar en México, de hecho. Pues, vamos a despedirnos de Tania aquí nosotros. Muchas gracias. Pero, gracias por invitarnos. Le pagamos para que dijera eso. Miren ahí lo que está mi bebé. Ay, lo amo. Chiquito bebé. Bueno, ya vámonos a... Oigan, alcanzan a ver ahí por si ya no me... No llego a tiempo a grabarlo. Creo que no. Wow. Vean ese cielo increíble. Por donde está la Nike. Creo que no sabes cuál es la. Si quieres, nos vamos a sentar. ¿No quieres? No. Oigan, se ve increíble. Veanlo. Hermoso. Exquisito. Delicatece. Vean, todo mundo está aquí tomando fotos. Porque se ve increíble el día de hoy. Sí. Está lloviendo. Pero leve. Pero hoy sí hace mucho frío. Uy, 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 uy. Casi le saco el ojo, ¿vieron? ¿Vieron cómo es de dramática? Ni al caso. Sí, sí. Y vamos a ir a comer, cenar, desayunar, almorzar. No hemos hecho nada. Ya son casi las seis de la tarde. Pero para eso son los días libres. Exacto. Así es que... Vamos a comer. Ahorita les enseñamos que vamos a comer algo rico. Vamos a ir a ese restaurante por el que siempre pasamos. Que siempre huele delicioso. Que siempre les enseñamos. Y que tenemos mil ganas de ir. Pero nunca hemos ido. Sí. Ahorita les enseñamos. Miren, este lugar es muy elegante, con su mesa muy elegante coreana. Ah, sí, está bien. Todo es muy elegante. Todo es muy elegante aquí. Yo sabejoniz네. La plática. Todo es muy elegante. ¿Qué le dijo el hecho? Ah, esta, el sashimi, el sushi, podemos comer justo ahora y dentro, excepto el potato, podemos comer justo ahora pero el potato, tiene 10 segundos en el chat que estaba así 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ¡Vamos! ¿Quieres estar en nuestro video? ¿Qué es esto? De aquí Es que nuestro amigo es muy privado y no le gusta mucho salir en los videos ¡Sácalo desde el cuello! ¡Sí, ahí está! ¡Hola! ¡Mere se puso! ¡No, no se puso! ¡Era muy internacional! ¡Era tequeiro! ¡Sí! ¡Miren! ¡Esto es como culpo sashimi! ¡Y es un poco crudo! ¡Entonces lo comemos con esta salsa! Vamos a ver, lo vi ya probar Se ve súper raro, se ve como azul Es que en el otro color se ve súper negro Bueno, si bien raro el color es para que no se vea oscuro Quisiera como siempre muy valiente probando cosas crudas y eso Pero vean esto, se ve súper rico Quizás nos dice en la mañana y se les atajó Lo siento Pero huele, huele muy rico Ah, huele, huele Huele, huele Venimos ya por un café después de comer porque estamos muy llenos Pero miren qué bonitas Y tienen estos K-pop Me gusta con este color, con esta corrección de color ¿En serio? Sí, lo vas a ver más Halloween ¡Vamos a ver más Halloween! ¡Vaña! 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 Creo que ese es el mejor, por lo que solo tiene uno Sí, ¿verdad? Uno y tal vez... ... los dedos No, no los dedos ¡Oh, eso es bueno! ¡Vaña! 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 Leftover No se porque soy muy Halloween Miren Estamos en nuestro café favorito que hace mucho Que no veíamos desde que se acabo El verano Dear lord Comimos esa sopa entre los 3 Sonu y yo tuvimos que comer el sashimi solos Porque Ana no puede comer pescado crudo Y no le gusta Y De hecho ni siquiera nos terminamos bien la sopa Y yo veía que a otros coreanos Se acababan la sopa y aparte les echaban Ahí arroz y con lo que les quedaba Se los revolvían y les hacían como un arroz frito Y nosotros ni siquiera Osea somos 3 y ni siquiera Pudimos llegar a esa parte de la comida Y todos salimos así Del restaurante como con cara de Dios como quisiera ir a mi casa a acostarme Así es que por eso venimos por un café A ver si se nos quita como toda esa llenación Aquí es más comprobable Creo que a la barista le guste Porque puso un corazón en mi café Vamos a aprovechar para despedirnos del vlog Porque luego dicen que no nos despedimos nunca Así es que... Adiós Bye Gracias por vernos Esperemos que no se hayan aburrido Se divierten Bye Miren ahí hay unos sopers Maldita sea salgan Se están besando detrás del pilar Wow